Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 6.32. Semana de Cine con Esperanza, Hope, y el documental del cineasta italiano Fellini, de los espíritus. Por supuesto, reestreno de Adu con sus 13 nominaciones a los Goya. Y el cine español vuelve a la guerra civil en esta ocasión con malnacidos. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Hasta que llegaron ellos. ¿Eres bueno con las armas? No es mi fuerte. ¿Y cuál es tu fuerte, soldado? Es que yo no tengo fuerte, es mi capitán. Madre mía. Y el dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¡A nuestro señor Jesús por la sangre del pacto eterno! ¡A él sea la gloria por los siglos de los siglos! ¡Amen! ¡C breath! Deco, ésta Wi 무서ui! ¡Argida a ser! ¡No te animamos! ¡Rad with chate! ¡Mira, Waltro, a vivas! Yo puse de mi una maestrita. La charla es mi mamá tatuaje. Y me traje de desbocir a mi mamá. ¿Dónde? ¡Dónde! No sé dónde. ¿Puedo irme a ver? No sé. ¿Qué es la madre? ¿La madre? ¿La madre? ¿Qué es la madre? ¿Qué es lo que se aprende a un niño? Responde. ¡Las su a la derecha! ¿La madre? ¿Y cuánto tiempo tengo? Tres meses. ¿Puedes casar sin el corazón? ¿Qué le decimos con los niños? No. No creo que me encanta porque me quiero. Pero me quiero saber que me quiero ayudar. No es siempre que me ayudara. ¿De que operar en el hospital? Sí, quizás. ¿De que nos giremos? ¿Estás seguro de que esto no es mucho? En búsqueda y búsqueda, se me recuerda una vez en día de la misma. ¿Por qué no se suena igual a algo, Samuel? ¿Por qué no me falta nada, es el mejor lugar del mundo? ¿Credi que la felicidad no costa nada? ¿Cuál es tu compito? Seguir el programa. ¿Tienes mi adorabilidad? ¿Tarín? ¿Me necesitas? Necesito su ayuda. ¿La he? Buenas noches, Cielito. ¿Me necesitas? ¡Enferma! 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 Lo has descubierto. ¡Enferma! ¡Me necesitas! A purchase on a horizon. I'm just looking, thank you. The hesitation in your voice, soon to be an echo in the recesses of the spheres of retail. The dress is your image, onto what you project through an illusion. I'm just going on a date. I don't normally wear this kind of thing. Be bold. Your date will compliment you. I would like you to announce the numbers to your telephone. 01632. 960. 07. And 7. 8. And 8. 6. And 6. And stop. As promised. Thank you. You look different. Oh my god, what's that? That looks nasty. Maybe just the washing powder. I hope it isn't catchy. How's it going, Sheila? Everything's fine. What happened to your hand? Washing machine went bananas. I want to be a driver for your son. Hey, how much rope? Hey, don't do that. Hey, driver! I'm Pinky. Nice to meet you. Balram, have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computers. Okay, now you're being a jerk. I didn't like the way he had spoken about me. Since I was a boy, the desire to be a servant had been hammered into my skull. I drove the car. I was alone in the car. They made me sign that confession. Why would you make a good grief? Because everybody in this group is that someone die in their family. My name is Pierre. My dad and mom died. What does the word grief mean? Remembering a person wanting to be with them again. Do you feel like it's a hassle that you've got to deal with this? Sometimes. You just want to be a kid and go on. How old is he? When he died? Yeah. 53. Well, that's really old. La escuela no puede ser un techo donde memorizar conceptos a base de repetir las cosas a gritos 100 veces. Tanto mujer como hombre deben se instruir y no solo se sustente en casa, en la familia, mas sí para todo el país. Se está confundiendo educación con capacitación. Es muy distinto. El presidente de la Asamblea General ha relinquido su sede a la señora Marta Borrell. La África ha mejorado el número de niños que van a la escuela, pero no progresos han sido realizados en lo que están aprendiendo. Terminamos con un pellizco de las cinco cintas nominadas a Mejor Película en los Goya. Adu, Ane, la boda de Rosa, las niñas y Sentimental. Os dejamos con sus imágenes y nos vemos en la próxima toma. Aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Seguramente este se exagerará un poquito. ¿Pasa si hablamos tranquilamente? Le ha puesto un mote. ¿Un mote? Sí. Le ha puesto un mote. Sí, un mote. No sé, en los institutos se ponen motes. Loba. La llama. ¿Lob? Pues el lobo. El infiltrado de Neta. Terrible. El de la peli. Eduardo Noriega. Pero es que aquí no te puedes quedar. O sea, tú puedes venir las veces que quieras, pero luego te vas a casa. Sí, yo aquí apenas estoy, papi. ¿Ves? Pues por eso. Yo me vengo aquí y te he hecho una mano o lo que sea y tú te vas a lo tuyo tranquilamente. Mira, he pasado la aspiradora. Ya va. No, y he hecho recaos porque tenías la nevera, hija mía. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Buah, qué alfombra más guapa. ¿Verdad? Mucho. A mí es que me gustan mucho las alfombras. No, a mí también, sí. A Julio, en cambio, no demasiado. ¿No? ¿Por qué? Son de puta madre. Puedes echarte la siesta. También puedes... ¿Eh? Ya lo has entendido, Salva. No, a mí me gustan mucho las alfombras. 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 Gracias por ver el video.